Bienvenidos a 30 minutos más de información y análisis al estilo de 90 minutos transmitiendo desde su ecosistema digital. Iniciamos con nuestras noticias. Hoy se llevó a cabo el primer foro Cali Distrito Especial Oportunidades y Riesgos organizado por distintas entidades que tienen como objetivo construir un ABC de lo que necesita Cali para que la capital del Valle sea convertida en distrito. En el foro se empezaron a socializar los desafíos que tiene Cali para convertirse en distrito especial. Gremios, empresas y fundaciones reconocen que uno de los aspectos más importantes es la participación activa de la ciudadanía. Ellos tienen que jugar un papel muy relevante y ellos son como los responsables. Si ellos se apropian de esto, pues pueden hacer que el proceso no sea tan político, sino más bien de ciudad y de liderazgo real. Todos como ciudad. Realmente esto es una oportunidad muy grande si la manejamos muy bien, pero también requiere muchos retos y la idea es que este sea el primer foro de varios que queremos hacer. Y es que los retos son cada vez mayores. El caso de Barranquilla fue utilizado como modelo. La idea de que ser distrito genera mayores recursos en sí mismo no es verdad. Y como ciudad y pues ser distrito genera unos gastos y unas colocaciones que tendremos que sentarnos a ver con una idea, con muchas ideas, cómo logramos atraer nuevos recursos. Barranquilla hoy en día nos está superando en algunas áreas en niveles de crecimiento, desarrollo y competitividad. Y nosotros en el Valle del Cauca, especialmente en Cali, pues seguimos en discusiones muy parroquiales, muy locales y no dimensionamos ni proyectamos en la ciudad. El foro fue organizado por la Unidad de Acción Vallecaucana, el Comité Intergremial, la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico, entre otras entidades. La lideresa social del Valle, Elina Tavares, denunció que nuevamente fue víctima de amenazas contra su integridad. En un panfleto la amenazan junto a otros voceros de la comunidad, un grupo que se autodenomina como el EPL y le dan 15 días para que replantee su posición. Según aseguró, ya ha sido víctima de por lo menos 10 atentados, en uno de los cuales resultó herido un escolta. También le dejaron en otra ocasión un tarro con explosivos. El gobierno de Nariño llamó la atención sobre la grave situación humanitaria que vive más de 3.000 personas de la costa pacífica, producto de luchas territoriales de grupos armados dedicados al narcotráfico. El secretario de gobierno de este departamento describe la situación. A la fecha ya tenemos 14 desplazamientos, casi que todos en los mismos sectores y es precisamente por la lucha y el control del narcotráfico en esa zona de distintos grupos. Disidencias de las FARC, temas de gados residuales, alias Guacho, alias Ábalo, alias David, LN, es decir, son muchos los grupos que en este momento pretenden tomar el control y la fuerza pública necesita generar más presencia y hacer más operativos para lograr con más contundencia el desmantelamiento de estas bandas al margen de la ley. Nosotros hemos venido realizando distintas acciones. Uno, asistencia técnica a toda la ciudadanía en el municipio para que nosotros podamos tener de manera oportuna el censo definitivo para que podamos entrar a atender en subsidiariedad. Nosotros atenderíamos ya a partir de esta semana, entra Consejo Noruego, entramos con Gobernación de Nariño, entra también la Unidad Nacional de Víctimas y la idea es atender a todas estas personas en lo que se requieran, en kits básicos de alimentación, colchonetas, etc. Bugalagrán, de Huacarí, La Cumbre, El Cerrito y Sevilla fueron declarados como municipios libres de minas antipersonas por el batallón de desminado humanitario que adelanta esta labor en el valle. El ejército trabaja además en 11 localidades del departamento con unos 300 uniformados dedicados a revisar en detalle las vías de acceso que más utiliza la comunidad. La unidad militar calcula que más de 60.000 personas resultaron beneficiadas con este desminado en las cinco municipalidades. En otras noticias, la policía de Pasto entregó un balance de la incautación de superfacientes en operaciones realizadas con la Secretaría de Gobierno en los últimos días, los cuales fueron destruidos de forma controlada. El comandante de la policía en Nariño entrega los detalles. Durante la última semana se ha hecho la incautación de 1.545 gramos de estupefacientes entre marihuana, bazuco, cocaína, pastillas que son utilizadas igualmente para este tipo de dosis de consumo y se han aplicado 1.025 comparendos también en lo transcurrido de los últimos 15 días. Esto en el actuar de nuestras unidades de policía en diferentes procedimientos. La alcaldía de Popayán se reunió con habitantes del barrio La Libertad en el suroccidente de esta capital para escuchar sus inquietudes frente a la construcción de un nuevo parque en su sector. La actividad se realizó en el marco del proyecto del municipio Vida al Parque, en el que se contemplan talleres participativos que enriquecen el diseño de esos espacios de encuentro público. Esta iniciativa le apuesta a los parques como corazones de la vida urbana. En otras noticias, el gobierno nacional destina una millonaria inversión para infraestructura educativa en Quibdó, Chocó. El mandatario local habla de estos recursos y del levantamiento de la sanción fiscal que tenía su municipio. Queremos resaltar el hecho de haber logrado que Quibdó pueda conseguir el levantamiento de la sanción fiscal que recaía en sus finanzas, en su territorio y en su comunidad. Y igualmente el hecho de haber logrado que el gobierno nacional nos apoyara con una inversión de más de 120 mil millones en infraestructura educativa. Y hoy tenemos que destacar el hecho de que Quibdó está ocupando el primer lugar en desempeño fiscal a nivel del departamento y el primer lugar en índice de gobierno abierto, como también tener el privilegio de estar entre las tres ciudades del país. Somos la tercera ciudad del país con mayor inversión per cápita de Colombia. Como vimos en nuestro primer segmento de noticias, el tema de hoy en 90 se relaciona con la tala de árboles. Que denuncia la comunidad del barrio El Bosque. Recordemos que este informe es uno de los más comentados y compartidos por nuestras plataformas digitales. Dicen los habitantes del barrio El Bosque, ubicado en el norte de la capital del valle, que esporádicamente llegan a este bosque cuadrillas de personas con guadañas, palas y machetes. Y empiezan a realizar labores de tala sin los permisos de la CBC ni el DAGMA para la intervención. Asegura que incluso realizan quemas tratando de lotear lo que para ellos es una reserva natural. La tala la están haciendo presuntamente para lotear esta zona o para hacer alguna especie de vivero. Y están tumbando árboles que necesitan un permiso especial, pero los tumban indiscriminadamente, sin permiso. Señalan que ya han cortado varios árboles e incluso una quebrada que pasa por el lugar se ha convertido en el vertedero de aguas negras, de una invasión de casas que hay más arriba de esta zona verde. Durante muchos años que hemos vivido en este sector, nunca habíamos visto que se hiciera con esta magnitud el daño ambiental que le están causando y además con el temor que tenemos, que es lo que se está viviendo en Cali, que es una invasión. O sea, que nos empiecen aquí a someter una invasión a los habitantes del bosque, lo que inmediatamente generaría una gran problemática para los habitantes de este sector. Los habitantes de este sector aseguran que incluso han recibido intimidaciones con armas de fuego por parte de las personas que se hacen pasar como propietarias de este espacio. La denuncia ya está en manos de las autoridades ambientales de la ciudad y de la policía metropolitana. Muy bien, continuamos con más información deportiva. Este fin de semana se llega a la mitad de la fase de todos contra todos en la Liga Colombiana. En los números mandan la programación de la décima fecha. La décima fecha de la Liga Águila comenzará mañana viernes con el juego entre Patriotas ante Huila a las 8 de la noche en el Estadio La Independencia de Tunja. El sábado, Leones y Deportivo Cali abren la jornada a las 2 de la tarde en Itagüí. A las 4, Jaguares recibe a Millonarios en el Jaraguay de Montería. A las 6, América recibe a Pasto en el Pascual Guerrero y Santa Fe ante Chico a la misma hora en el Campín. Cerrando el día, Tolima recibe a Medellín en Ibagué a las 8 de la noche. El domingo a las 4 de la tarde, La Equidad recibe a Río Negro Águilas en el Metropolitano de Techo en Bogotá, buscando seguir siendo el líder de la Liga. A las 5 y 15, Once Caldas recibe a Junior en Palo Grande de Manizales. A las 6, Alianza ante Atlético Bucaramanga en Barranca Bermeja. Y a las 8 de la noche, Atlético Nacional ante Envigado en el Atanasio Girardot. Veamos las sanciones que impuso la Comisión Disciplinaria de la Di Mayor con el primer caso de racismo en la Liga ocurrido con el arquero Lucero Álvarez, quien apelará la sanción. La Comisión Disciplinaria de la Di Mayor sancionó al arquero Lucero Álvarez de Río Negro Águilas con 8 partidos de suspensión por insultos racistas en el juego ante el Once Caldas el pasado 10 de septiembre. Según el informe del árbitro Norberto Ararat, el uruguayo empleó lenguaje ofensivo, discriminatorio, racista contra un miembro del cuerpo técnico del equipo adversario. Además, Álvarez fue multado con 31.249.680 pesos y sin poder entrar a los estadios durante el tiempo de sanción. El técnico del equipo blanco, Hubert Boder, también fue suspendido por dos partidos y multado por 520.828 pesos por emplear lenguaje ofensivo y grosero contra un jugador adversario. La sanción a Álvarez es la primera en el balompié nacional que se le aplica a un jugador por actos racistas. Las dos anteriores habían sido a los equipos de Pasto y Cortuloa por insultos racistas de sus hinchas. No se puede permitir el racismo. Con la etiqueta Concurso 90, al final, Nicole Ramírez hará la pregunta para la rifa de los pases dobles para el juego América y Pasto. Ahora, más información en el siguiente panorama deportivo. En la Copa de Davis, Santiago Giraldo ante Diego Schwarzman abrirán la serie entre Colombia y Argentina. Luego, jugarán Daniel Galán ante Guido Pela. El sábado en dobles estarán la pareja Alejandro González y Cristian Rodríguez contra Horacio Ceballos y Máximo González. En dos enfrentamientos, Colombia nunca ha derrotado a Argentina. El delantero colombiano Jackson Martínez hoy fue presentado en su nuevo club, el Portominense Fútbol Club de Portugal. El colombiano viene sin jugar desde el 2016 por diferentes lesiones, pero quiere con su llegada sacar del puesto de colero a su nuevo equipo. El delantero Thomas Müller hoy está cumpliendo 29 años. Müller acumula 16 títulos nacionales y 3 internacionales con el Bayern Múnich. Con la selección alemana, ha sido campeón del mundo en Brasil 2014. En sus distinciones individuales, ha sido el mejor jugador joven del mundo en el año 2010 y nominado en cinco ocasiones al Balón de Oro de la FIFA. Muy bien, y es momento de conocer lo que se está moviendo en las redes sociales. Por eso los dejo con nuestras Social Media Manager, Nicole Ramírez. Nicole, hola. Hola, José Julián. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos los que siguen conectados con nuestras noticias. Iniciamos nuestra sección de opinión con la encuesta del día, que hoy está relacionada con el caso de agresión física de la actriz Eileen Moreno. Por eso en nuestras redes sociales les preguntamos si hace falta solidaridad de la sociedad hacia las mujeres que han sido agredidas por hombres maltratadores. De las 1.340 personas encuestadas, el 89% considera que necesitamos ser más solidarios con las víctimas de maltrato, mientras que el 11% restante considera lo contrario. Ahora es momento de conocer la opinión de ustedes, nuestros seguidores. Empezamos en Facebook con Marlene Marlene, quien dice que en caso de que su mamá o una hermana sean agredidas, aplicaría la justicia por mano propia. Fabiola Lucio piensa que los agresores deben ser castigados con pena de muerte. Nancy Espinosa defendería a sus familiares con lo que sea. Alexander Zapata afirma que sin importar el género, entre todos debemos respetarnos. Clara Aguirre apoya la posición de Alexander, pues considera que como sociedad debemos respetarnos en conjunto y que los hombres son quienes sufren mayor maltrato. Einer Mina piensa que la justicia inicia cuando las mujeres denuncian y continúa con el proceso con el presunto agresor. Miguel Rojas afirma que si la justicia no actúa, haría respetar a las mujeres a las malas. El Juli considera que las mujeres tienen bastante solidaridad y de sobra, pero que de nada sirve porque luego regresan con el agresor. En Twitter nuestros seguidores también opinan. Luis Pérez dice que si llegan a agredir a alguna de las mujeres de su familia, sin pensarlo dos veces atacaría al maltratador. Y recuerde usted que puede seguir participando con el hashtag Opinoen90 porque su opinión nos importa. Y justo la actriz bariacaucana Eileen Moreno denunció a su expareja, el también actor Alejandro García, de haberla agredido física y psicológicamente en México, luego de que ella se negara a dejarse revisar los mensajes que le llegaban por Instagram. Eileen ha tenido que someterse a varias cirugías, pues sufrió fracturas en la nariz y en la órbita de su ojo izquierdo. Por lo que casi pierde la vista. La brutal golpiza se presentó en el mes de julio. Sin embargo, solo hasta ayer la actriz dio a conocer este hecho. Ella también denunció negligencia por parte de las autoridades mexicanas y el poco apoyo que recibió de paramédicos, el manager de Alejandro, quien hace unos minutos desmintió este hecho, y del portero del apartamento donde ocurrió este caso. En 90 minutos buscamos al presunto agresor en redes sociales, pero este borró todas sus cuentas en la tarde del miércoles 12 de septiembre. El secretario de Seguridad y Justicia, Andrés Villamizar, publicó en su cuenta de Twitter un post en el que expresaba el apoyo de la alcaldía de Cali al artista. Asimismo, varias celebridades se han unido a la campaña, yo sí denuncio a mi agresor. Porque si tocan a una, tocan a todas. Y en otras noticias, llegó el momento de conocer lo trending del día en 90 minutos. Esta vez, protagonizado por el Manizalita, Fernando el Pecoso Castro, que salió en redes sociales invitando a toda la hinchada americana a que acompañen al equipo en el partido del fin de semana. Pero ojo, profe, recuerde que el partido es el sábado y no el domingo, como dice en el video. De pronto, la hinchada se confunde y no llegan para el compromiso. Y para apoyar al Pecoso y a la hinchada, 90 minutos tiene su pase doble para los americanos. Quienes deseen asistir al estadio, solo deben contestarnos, ojo, por Twitter, con el hashtag Concurso90, ¿cuántas veces el América ha perdido contra el Deportivo Pasto? Las cinco primeras personas en responder de forma correcta se llevarán este premio. Y así como el Pecoso Castro, Kanji West es tendencia en redes sociales. Esta vez luego de que el alcalde de Cali, Maurice Armitage, publicara un video en su cuenta oficial donde se ve al rapero tocando una marimba de chomta, instrumento característico de nuestro Pacífico colombiano. El video tiene más de 76 mil reproducciones, supera los 100 comentarios, los 900 retweets y los 2.600 likes. El artista publicó en su cuenta de Instagram un dibujo del mandatario de los caleños donde se alcanza a leer Cenando con Maurice Armitage en Colombia, resaltando la O luego de que varios de sus seguidores lo corrigieran en publicaciones anteriores donde escribía Columbia. Esta publicación supera los 173 mil me gustas. Y en las últimas horas, Warner Bros. lanzó un comunicado sobre el protagonista de la película Superman, el actor británico Henry Cavill, quien es el protagonista de esta saga. Por lo que la internet estalló con esta noticia. Pero no pasó mucho tiempo para que Henry publicara un video en su cuenta de Instagram con su figura de acción. Video que dejó más dudas que respuestas. Sus seguidores han visto el video más de 2 millones de veces y le han hecho más de 40 mil comentarios. Y ojo que con la pregunta del concurso 90 es cuántas veces América ha perdido de local frente al Deportivo Pasto. Y ahora sí los dejo con los indicadores económicos con el patrocinio del programa de Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente. La tasa representativa del mercado mantiene su tendencia a la baja. Hoy se cotiza a 3 mil 55 pesos con un centavo. Por su parte, la venta del dólar en casas de cambio se mantiene estable. Hoy se cotiza a 2 mil 815 pesos y se compra a 2 mil 741. El precio internacional del café bajo. Hoy se cotiza en un dólar con 26 centavos la libra. El euro sigue bajando. Hoy se cotiza a 3 mil 541 pesos. La UBR mantiene su tendencia a la baja. Hoy se cotizan 259 pesos con 49 centavos. El precio del petróleo WTI bajó. Hoy se cotizan 69 dólares con 54 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar subió. Hoy se cotiza a 11,72 centavos de dólar la libra. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida nuevamente a 90 te lo cuenta. Iniciamos nuestra sección de entretenimiento con un plan excepcional para vivir en pareja en el día del amor y la amistad. Por eso estén muy pendientes porque hoy tendremos un concurso especial para todos ustedes. Se acerca el Día de los Enamorados y el mejor plan para celebrar esta fecha especial es por medio de un día de spa en pareja. Un espacio para relajarte, armonizar tu cuerpo y vivir una experiencia de encuentro agradable. Van a salir de la monotonía, se van a relajar, van a compartir en pareja. No siempre como la rutina de todos los días, sino que es un momento de relajación y de bienestar. Y se van a sentir más cómodos en este día tan especial. Los rituales que se manejan están diseñados perfectamente para brindar una experiencia de total descanso. Van a disfrutar de un masaje en pareja para dos personas, en todo el cuerpo con aceites esenciales, esfoliación corporal, van a disfrutar de un fondue de frutas con chocolate. Si te quieres ganar un pase de spa para regalar en el Día de Amor y Amistad, comenta ya en nuestra transmisión en vivo de Facebook el nombre de tres presentadores del noticiero y el primero en comentar será el ganador. Y después de 16 años al aire en el programa matutino Muy Buenos Días, hoy J. Mario Valencia sorprende a sus seguidores con la noticia de que seguirá en contacto con ellos a través de su canal de YouTube. El presentador publicó un video en su cuenta de Instagram declarando que a partir de la próxima semana entregará un programa diferente cada día de lunes a viernes. J. Mario se despidió con una frase bastante polémica haciendo referencia al programa que sustituyó a Muy Buenos Días y los comentarios en sus redes sociales no se hicieron esperar. Lo suficiente para vivir el resto de mi vida de sin contratiempos. Siempre y cuando me muera mañana, antes del desayuno. Aunque yo les quiero decir una cosa, yo tengo lo suficiente para vivir el resto de mi vida sin contratiempos. Siempre y cuando me muera mañana, antes del desayuno. Y les cuento que el cantante colombiano J Balvin no deja de sorprender a sus seguidores, pues recientemente lanzó su último sencillo titulado Ponle. Con tan solo seis días de su publicación, la canción ya es tendencia en YouTube y se posiciona en el lugar número 3 con más de 16 millones de reproducciones. Esta vez el artista hizo una colaboración con el cantante puertorriqueño Farruko y el productor y músico jamaicano más conocido como Roshan. Este nuevo tema del cantante paisa promete sonar mucho en las pistas de baile. Ahora los dejamos con Marta Hinojosa que nos sirve en toda la información cultural, porque en Cali sí hay para hacer. Hoy en Sí, para sí, las tenemos a partes de la obra Bailes sin Máscaras, que estará de temporada este fin de semana en el Teatro del Presagio en Cali. El Teatro del Presagio Espacio Cultural, sala concertada con el Ministerio de Cultura en su programa nacional de salas concertadas, te invita a disfrutar este 14 y 15 de septiembre a las 7 y 30 de la noche de Bailes sin Máscaras, comedia, swinger. Una divertida comedia que relata el encuentro de dos parejas que se atreven a probar este mundo del swinger. ¿Qué pasará? Atrévete a descubrirlo con nosotros. El señor Víctor Manuel Morales Giraldo, de 40 años de edad, se encuentra desaparecido desde el día 4 de septiembre de 2018 en la ciudad de Cali. Si tiene alguna información o conoce su paradero, puede comunicarse a los teléfonos 321-743-7668 o 314-630-0091. Muy bien, y hasta aquí nuestra emisión de Sistema Informativo de 90 Minutos a través de todas nuestras redes sociales. Nosotros nos despedimos desde los estudios de la Universidad Autónoma de Occidente en el sur de Cali. Gaby. Ustedes recuerden que nuestra cita es mañana a partir de la una de la tarde por Telepacífico y a partir de la una y media por todo nuestro ecosistema digital. Que tengan una feliz tarde. Hasta pronto.